Nuevos insumos en calidad de donación han sido entregados este martes por la Comuna Ceibeña, mismos destinados a dos proyectos iniciados a lo interno de la Colonia Zuyapa. Es para cuestiones de reparar un puente y una acera peatonal. Esto fue solicitado por el patronato y claramente fue autorizado por nuestro señor alcalde. Y ahorita, en trámite que se alargó un poco, hacemos la entrega en físico al encargado del patronato, que es el señor Walter Amaya. Y por lo tanto, pues también vamos a hacer la entrega del segundo proyecto, que es el proyecto en la sector de Montefresco, siempre en lo que es la zona de la Colonia Zuyapa. Este también es para reparar o remodelar un parquecito, el cual también ahí estamos entregando material, que es cemento, varilla, bloques, láminas de playboy, unos gaviones que estamos también entregando. Ellos van a hacer su trabajo, porque es un trabajo que es mancomunado, lo que es la parte de la entrega en físico de los materiales por parte de la municipalidad, y ellos van a usar la mano de obra que ellos tienen contemplada en su comunidad también. En tanto, moradores ya contemplan el inicio de las obras para los próximos días, tras la entrega de los materiales gestionados previo a solicitud. Nosotros estimamos que la próxima semana se puedan empezar a hacer ya los avances de obra, el cual en el proyecto del parquecito Montefresco irá un engavionado por toda la parte de la borde de la quebrada, para fortalecer dicho proyecto y que pueda tener una durabilidad mayor. Nosotros de igual manera estaremos brindando informes a los departamentos correspondientes de la municipalidad para poder que vean que como comunidad estamos trabajando, porque tenemos contemplado también para el próximo año, si Dios lo permite, dos proyectos más que van a venir a beneficiar a toda nuestra comunidad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.